Hola amigos de ideas que ayuden, mi nombre es Adrián Gutiérrez Ávila, autor de Cómo ser un mexicano exitoso de 100 cosas que todo mexicano debe saber y de Padre Divorciado. Y precisamente hoy de nuevo les voy a hablar de mi tercer libro, Padre Divorciado. Y, ¿qué tema vamos a ver? Hay mucha gente que me dice, oye Adrián, fíjate que tengo 5 años de divorciado, 3 años de divorciado, 10 años de divorciado, y cada vez que veo a mi expareja me sigo peleando por las mismas cosas que nos divorciamos. Les tengo una noticia, no están divorciados, están separados y viven en casas diferentes, pero no están divorciados. ¿Por qué? ¿Por qué no se divorcia para ya cortar con una relación que no fue efectiva, que no fue exitosa, para ya dejar atrás toda la problemática que se venía teniendo? ¿Para qué se divorcia uno? Para seguir teniendo los mismos problemas, para seguir reclamándonos las mismas cosas que hace 10, 5 o 3 años. Eso no es cerrar ciclos. No has cerrado tu relación con tu expareja. Cuando uno se divorcia, yo sé que cuesta mucho trabajo y que va a ser un trabajo de un año, un año y medio, de ir a terapia, como lo sugerió en otro video, de trabajar duramente y de decir, es que terminamos para ya no seguir adelante, para ya no ser pareja. Y sí, nos unen nuestros hijos y vamos a seguir viéndonos por nuestros hijos y vamos a trabajar en pro de nuestros hijos. Pero una cosa es discutir, porque sí hay discusiones por las cosas de los niños y otra cosa es discutir por las cosas de ustedes. Y cuando ustedes siguen discutiendo por las cosas de ustedes, siguen teniendo una relación de pareja. Ahí no hay divorcio. ¿Qué tiene que pasar? Tienen que perdonarse, porque se hicieron muchas cosas. Se hicieron, se lastimaron, se hirieron. Es más, el terminar una relación es no haber cumplido un contrato que se firmó. Entonces, hay un incumplimiento de contrato si lo quieres ver así. Pero hay que disculparse los dos, lo que yo te hice y lo que tú me hiciste, y al revés. Y en ese momento decir, se acabó, sigue con tu vida, te deseo toda la felicidad del mundo, sigo con mi vida, deseame toda la felicidad del mundo. Y hay puntos donde nos vamos a volver a encontrar, en el caso de los que yo propongo en mi libro, Los Hijos, donde vamos a coincidir y hay que quererlos los dos, con todo nuestro corazón y trabajar los dos para que ellos salgan adelante. Pero parte de que ellos salgan adelante es que ustedes no sigan teniendo problemas como pareja. Díganme, ¿qué niño le gusta o le gustó ver a sus papás pelearse hasta el borde del divorcio y después de divorciado seguir viendo a sus papás discutiendo por las mismas cosas? A ninguno. Entonces, ahí hay que perdonarse, hay que terminar, aceptar que la relación no funcionó, aceptar que están divorciados y que cada uno tiene el derecho, lo más ecológicamente posible, de seguir adelante. Y ecológico me refiero a que no perjudiquen sobre todo a sus hijos con sus futuras relaciones o con su vida después de separados. Mi nombre es Adrián Gutiérrez Ávila, este y otros videos sobre padres divorciados los encuentran aquí en Ideas que Ayuda. Síganme en mis redes sociales y nos vemos en otro video. ¡Gracias!